La Concejalía de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos está organizando del día 1 de julio al 31 de agosto los ya tradicionales campamentos de verano donde los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años realizan diferentes actividades deportivas, de manualidades o disfrutan en la piscina municipal. Los pequeños de cada casa nos cuentan qué es lo que más les gusta de estos campamentos. A mí la manualidad es ir a la piscina. Nos gusta hacer actividades, jugar y divertirnos con nuestros amigos. Ir al pabellón porque es el día que más jugamos a fútbol. A mí la cocina y las salidas porque en las salidas es cuando más disfrutamos, que hacemos más juegos. A mí las salidas y la piscina cuando estamos todos juntos porque nos podemos reunir pequeños y grandes. La piscina, el pabellón o el centro joven son algunas de las instalaciones municipales que los pequeños utilizan durante el verano. La importancia del reciclaje, el compañerismo o el trabajo en equipo son algunos de los valores que se intentan transmitir a lo largo de estos campamentos que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Se les intenta transmitir también esos valores de convivencia, esos valores del reciclaje, también de la importancia del reciclaje del medio ambiente en nuestra sociedad y otro tipo de valores que creemos que son importantes enseñar a los niños y que la mayoría, por no decir todo, ya los traen aprendidos de casa y aquí en nuestros campamentos se intenta reforzar. Los pequeños también han realizado diferentes excursiones al Santuario de la Virgen de la Sierra, al Parque de Bomberos y a la Base Militar de Almagro. Además de estos campamentos, el Ayuntamiento también cuenta con 47 plazas de ludoteca y diferentes talleres de apoyo de inglés o informática para que los jóvenes pasen el verano de la mejor forma posible. Gracias por ver el video.